Vamos a diputados, estamos en comunicación con el presidente de la Cámara, diputado Sergio Massa. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estamos? Hola, Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, hoy estuvo de director de escuela también, ¿no? Hubo de todo hoy en la sesión, algunos que no cumplían el reglamento, confunden, hacen show político. No sabía que lo había visto. Sí, vi todo. No sabía que lo había visto, que lo había mostrado. Vi todo. La verdad es que hoy, más allá de algún show, pasó una cosa muy importante, que es que por unanimidad, además de la Cámara de Diputados, esa iniciativa que planteamos que le mejora a 4.800.000 argentinos, monotributistas y autónomos que van a ver en términos de ingreso entre 36.000 y 400.000 pesos, aminorado de lo que pagan al año en términos de monotributo, en términos de impuesto de los autónomos, en el marco del impuesto a las ganancias. Además, en el caso de los monotributistas de categoría A y B, dejan de pagar el componente tributario. En el caso de A, B, C y D, las 4 categorías más bajas del monotributo, el incremento del piso es del 60%. Así que realmente estamos haciendo un esfuerzo. Entendemos que a veces a la gente la plata se le va como entre los dedos por el tema de la inflación y creemos que todos tenemos que hacer un esfuerzo en la lucha contra la inflación. Este es un esfuerzo que hace el Estado, es un esfuerzo a partir del trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, Poder Ejecutivo y el Congreso. Esto no es que es una iniciativa solo de Sergio Massa, es charlada con el Presidente, tiene que ver con seguir mejorando, seguir aliviando la situación fiscal de millones de trabajadores. Hace 3 semanas lo hicimos con el impuesto a las ganancias. Ahora lo hacemos para los trabajadores en relación de dependencia. Ahora lo hacemos para los autónomos y monotributistas. Porque creemos que lo mejor que podemos hacer es aliviar la situación de trabajadores monotributistas y autónomos que de alguna manera hacen un esfuerzo todos los días contra los precios, contra los abusos y necesitan que nosotros también hagamos un gesto fuerte para ayudarlos. Sí, esto ya digamos queda, ya sale ahí directamente de diputados o tiene que ir a senadores? Ya lo firmé, va al Senado. Bueno, se supone que va a ser trámite rápido también. Porque entiendo que el trámite del Senado va a ser absolutamente rápido, por lo que charlé con la Vicepresidenta que también conocía este tema de antemano y porque entiendo que además en un tema que trae alivio a millones de trabajadores, 4.8 millones, desde aquel que trabaja en un kiosco hasta aquel que es abogado, es médico y factura como autónomo, bueno, todos, absolutamente todos, todos alcanzados por la decisión de acercarles un alivio fiscal, un alivio a partir de lo que el Estado les cobra, así que realmente para nosotros es muy importante. Porque habla a partir de... Leandro, importante el trabajo. Digo que, perdón... A partir del primero de julio. A partir del primero de julio, digo. A partir del primero de julio. Ya, por eso deberá ser, supongo, rápido el trámite, ¿no? Es muy importante el tema de las categorías, ¿no? Porque mucha gente estaba ahí de pasarse o se había pasado por poquito, ¿no? Es muy importante el tema de ampliar categorías. Es que el corrimiento lo que hace es precisamente... Primero, recordemos que en las 4 categorías más bajas, la suba del piso es 60%. Recordemos además que en el caso de autónomos es 2.5, o sea, dos veces y media. De alguna manera lo que estamos haciendo es un esfuerzo importante, pero que tiene que ver con extenderle la mano, con ser empáticos con el momento que todos estamos viviendo por un mundo muy particular en términos de inflación. Hoy vimos a la Fed subiendo la tasa casi 3 cuartos de punto. Básicamente porque tienen un problema muy serio, la inflación más alta de los últimos 30 años en Estados Unidos. Europa tomando medidas drásticas de desacople de precios. India tomando medidas drásticas de desacople de mercado. Porque en definitiva, y lo vivimos hace unos días con el Presidente en la Cumbre de las Américas, un mundo que viene de una pandemia que de alguna manera marca un proceso de ajuste y concentración de la riqueza, como marcan todas las pandemias, como marcaron todas las pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Más una guerra, que también es un proceso en el que se producen ajustes de precios y situaciones de concentración económica, claramente necesitan de una acción del Estado, necesitan de un Estado presente que esté ayudando, como en este caso. ¿Qué tal la demasa? Buenas noches, cambio de tema. Ayer usted mismo se refirió a la novela en torno al avión venezolano iraní y habló de una oposición que busca de algún modo cubrir al socio de un importante dirigente político argentino. Uno entiende que se refiría puntualmente al expresidente de Paraguay, Horacio Cartés. ¿Cómo está siguiendo este asunto? Y puntualmente quería preguntarle por el rol de la oposición en la instalación del tema. A ver, yo la verdad es que después de mirar toda la secuencia y todo el proceso y de leer toda la información, hay un solo comentario que quisiera hacer. En el último año este avión paró o transitó por 32 aeropuertos y en distintos países. Puedo nombrar a México, puedo nombrar a Paraguay, puedo nombrar a Dominicana, puedo nombrar a Brasil, digamos, paró en 32 aeropuertos distintos. En el único lugar que lo retuvieron es en la Argentina. A partir de la acción de la PCA, de la ANAC, del área de ANA y de Migraciones. Entonces, yo lo que digo es, podrán hacer declaraciones rimbombantes, en el único aeropuerto que lo detuvieron fue en la Argentina, las autoridades migratorias, aduaneras y de policía de seguridad aeroportuaria y de aviación civil de la Argentina. Y creo que eso, digamos, responde cualquier comentario que puedan hacer. Daría la impresión, Sergio, sumado a esto, ¿no? Se ve, usted hacía recién mención a la cumbre de las Américas. Yo no soy mucho de usar, digamos, teorías conspirativas, ¿no? Pero el presidente tuvo un discurso fuerte ahí frente al presidente Biden y ha hecho el recorrido. También estuvo en Aruba este avión que es Países Bajos. Ahí tampoco tuvo ningún inconveniente. Y estamos hablando de Países Bajos, no cualquier país del mundo. Digo, llama la atención el momento, cómo la oposición, los mismos que crearon toda la novela del asesinato de Nisman, están participando ahora y suman a los mismos protagonistas. Con cierto clima que hay de algunos periodistas que piden que el Congreso intervenga para cambiar el jefe de gabinete. No, bueno, a ver, Gustavo, nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y después hay dos tipos o dos formas de hacer oposición. Y lo digo habiendo sido oposición y en algún punto hasta habiendo recibido críticas por tener un lugar propositivo en la oposición. Yo creo que en un momento tan particular del mundo, con la Argentina pudiendo transformarse en un jugador global en el mercado de proteínas, en el mercado energético, en lo que es la venta de capital humano, de talento argentino, porque América en los próximos 10 años va a demandar 300.000 programadores argentinos. Nos lo plantearon claramente el otro día en la Comunidad de las Américas. Lo charlamos con mucha claridad en la reunión que tuvimos, tanto con la gente de General Motors por el cuarto tema, el litio, los minerales críticos, en el que Argentina también es un gran jugador, como con la gente de Google, entendiendo que Argentina tiene un capital humano súper elegible porque tenemos una enorme red de universidades y tenemos la posibilidad y la capacidad de formar talento argentino. Entonces, a mí me gustaría, y lo digo con mucho respeto, me gustaría una oposición que esté, digamos, discutiendo aquellas cosas que no le gusta al gobierno, pero acordando para los próximos 10 o 15 años la ley de agroindustria, la ley de electromovilidad que hace a la cadena de valor del litio, la de agroindustria porque hace a la industria de proteínas en la que Argentina va a tener un papel central porque el presidente planteó el otro día en la Cumbre de las Américas que hay que organizar al continente que es el productor del 80% de las proteínas a nivel mundial como jugador, digamos, así como juegan los países petroleros, digamos, a de alguna manera regular económicamente las relaciones entre los países a partir de los niveles de producción y de los niveles de comercialización, el continente tiene un papel central en el tema proteínas. Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y México tienen un papel central casi único en el mercado de los minerales críticos, sobre todo por el litio. Tenemos además en términos energéticos por el declino de Bolivia, por la apertura de mercado desde el gasoducto que representa Brasil y por la apertura de mercado europeo que representa la guerra entre Rusia y Ucrania, una enorme oportunidad como país. Entonces, yo lo que digo es que discutan las cuestiones que no les gusta, que planteen las oposiciones que no quieran, pero en los temas que hacen al largo plazo de la Argentina, al desarrollo de la Argentina, sería bueno que se sienten, que busquen un marco de acuerdo, porque hablar de agroindustria, de bio y nanotecnología, hablar de reservas energéticas y minerales críticos y cadena de comercialización de energía y de minerales, hablar de cadena de valor de la industria del conocimiento, con lo que la Argentina, que es el país con mayor capacidad de creación de unicornios en la región, de alguna manera representa, me parece que los tiene que obligar a repensarse su rol. No, total. Por eso le decía, qué casualidad de todo este detalle muy interesante que usted cuenta, que Argentina tuvo como protagonista en la cumbre de las Américas, el presidente invitado ahora a la reunión cumbre del G7, salen a tratar de enturbear todo, crear fantasma, qué casualidad, digo, ¿no? En realidad son 5 procesos que lo que demuestran es que Argentina tiene un papel central en la geopolítica global, porque es Argentina o el presidente buscando un principio de acuerdo para abrirle a Europa o reabrirle a Europa la posibilidad del desarrollo energético a partir de lo que representa Vaca Muerta, lo hizo con Pedro Sánchez, lo hizo con Schultz, lo hizo con Macron, después obviamente la cumbre de las Américas, ahora está Mercosur y Brics y está en el medio del G7. Entonces, es clave que entendamos que estamos en un mundo que vive una guerra, que cruza transversalmente los precios de la economía global, que tenemos una oportunidad como país, más allá de que es feo hablar de que una guerra representa una oportunidad, pero lo cierto es que desnuda la situación económica global y le da a la Argentina una nueva oportunidad. Le pedimos a la oposición con respeto que en los temas que quiera disentir, que disienta, pero que en estos temas que hacen a la estrategia del desarrollo país, se siente a la mesa con humildad a pensar en el futuro de la Argentina. Si tienen un poquito de celeste y blanco en el corazón, que piensen en que está en juego la posición de Argentina en un mundo que además cambia muy rápido y que es importante que juguemos ese papel. Sergio, gracias como siempre, un abrazo grande. No, por favor, un abrazo enorme, Gustavo. Hasta luego. Sergio Massa, bueno, en síntesis, anunciando también esto, muy importante la aprobación.